NOS LAMBAN En luna del Viverrán Hoy estamos en G-Ran Nes alejando Periodo, amensiado El navio de la Viverrán Espíritu El navio de la Viverrán El navio de la Viverrán Trabajando Y entre el navio de la Viverrán Trabajando Comienza la aventura hacia el Volcán y Pala ¡Puta! ¡Suspecha! ¡Suspecha! ¡Suspecha esta bien! ¡Vamos! ¡Suspecha esta bien! ¿Qué tal la experiencia? ¡Bien! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Suspecha esta bien! 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 ¿Qué te pareció? ¡Buenísima experiencia, pero cansamos! ¡Puf! El dolor de la espalda por esa mochila fatal, fatal! La próxima vez vengo pero en carro.... ¡Se acabó! y nos vamos a un lugar donde llegamos a la parte del carro para acampar bajamos la carpa, con todas las chivas entre el carro echamos el cerro el guiado tan cansado, que viene peleando con la mujer él peleó conmigo primero, son unos chillones ahora que ya todos se animaron son unos chillones en el modo camping, sin el modo escalar por favor o una mierda u otra, pero escalar mejor ya no he intentado visitar la laguna Ipana si pareció muy linda, muy bella es muy bonita y muy divertida y te está aceptando lo que más me gustó fue la laguna, caminar y todo lo que hay aquí ¿subiste al mirador? ¿fuiste al mirador? si ¿no se cayó nadie? no, solo la madrina la que tiene una mariposa con diamantes que tiene una gorra azul adios vuelvan pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!